Flash. Falta un minuto con treinta segundos para las dos de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Le damos la bienvenida licenciado Juan José Rodríguez Prats, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo, pues efectivamente, no tenemos que referir a lo que aconteció el día de ayer, y para mí va a pasar como un día triste, un día de dolor, un México escindido, un México dividido, un México confrontado. Hubo dos actos, no me voy a referir si a uno fueron tantos miles, si al otro fueron acarreados, lo cierto es que hubo dos actos. En uno se presentaban demandas, reclamos, señalamientos, en el otro, pues era escuchar al presidente de la república, en ya no sé si el cuarto, quinto informe del año, por los muchos actos que ha tomado, que ha hecho, y que yo vi en el informe, pues, más bien una mañanera más. Un discurso un tanto desorganizado, haciendo afirmaciones, y aquí me parece que está la manifestación más clara de esta decisión a la que me he referido, y que cuando los pueblos se dividen, pues van al fracaso. ¿Cómo es posible que ante los mismos hechos tentamos versiones tan diferentes? ¿Cómo es posible que unos estemos viendo las cosas tan mal, que pensamos que está México en uno de los momentos más críticos de su historia, y en otro las cosas tan bien, que en un año se han resuelto enormes problemas que veníamos arrastrando desde hace varias décadas? Y me voy a precisar varios casos. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando cumplamos dos años, los conservadores no podrán revertir los cambios. Esto es totalmente falso, Hugo. En la naturaleza sí hay cambios irrevertibles. En la política y administración siempre se puede mejorar o empeorar. Y la historia nos da muchos casos. Yo creo que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania celebraba que arribaba a la democracia con la constitución de Weimar, y había un régimen parlamentario, una lucha entre partidos, y catorce años después, en 1933, arriba Hitler al poder. Sí le presumía de la democracia más consolidada y más firme en Latinoamérica, y el once de septiembre amaneció con la dictadura de Pinochet. En el ochenta y nueve, ¿cómo celebramos que se cayó el muro de Berlín y entrábamos al fin de la historia? Y pues resulta que las cosas no han sido así como un cuento de hadas. O quién nos iba a decir que Estados Unidos, con doscientos años de historia y de democracia, iba a llegar a una gente como Donald Trump a la presidencia de la República. Entonces, la historia no es lineal, la historia no es progresiva, nada nos garantiza que el día de mañana sea mejor que el día de hoy. Y esto, por eso, cuando dice Andrés Manuel, esto ya es irreversible, eso no es cierto. Segunda cuestión muy preocupante. Dice el señor presidente de México, existe una mejor distribución de la riqueza. El presupuesto público no se queda en pocas manos, sino se llega más a la mayoría de la gente. Ah, caray, ya en un año hay toda una política de distribución de la riqueza. Estos programas, por ejemplo, de darle a novecientos treinta mil jóvenes una cantidad mensual, con eso se logra una mayor distribución del presupuesto. Ya estamos en otro escenario. Me parece que ahí hay una lectura equivocada de la realidad. Y el tercer caso. Terminaron los tiempos saciados de la corrupción, los contratos de oninos, la condonación de impuestos, los fraudes electorales, el abandono de los jóvenes, el racismo, el desprezo a los pobres y del mata a los encalientes. Esto me parece una exageración brutal. Esto es no estar viendo lo que está pasando en México. Estamos viendo que por primera vez se filma en el Senado un fraude. Está filmado en donde votaron ciento dieciséis senadores y solamente aparecen los 114 votos, en donde la secretaria de la mesa directiva cuenta nueve votos y manifiesta que son ocho votos. Entonces, ya se acabó la corrupción que viene desde la colonia que ha penetrado hasta el puétano en toda la administración pública, ya porque un presidente lo ordene o porque ya llegó la cuarta transformación, automáticamente se dio este cambio. Me parece que es totalmente equivocado y es una lectura que, repito, está deteriorando la credibilidad y la confianza que debe haber en las palabras del gobernante. Cuarta, ya estamos estableciendo las bases para la construcción de una patria nueva. ¿Qué es una patria nueva, Hugo? ¿Qué es una expresión demagógica? ¿Hay una patria vieja? ¿Y qué le vamos a quitar a la patria vieja para que se convierta en patria nueva? ¿O en dónde está la fuente de la juventud para bañar a esa patria y que de repente se convierta en patria nueva? Es una frase totalmente sin sustento, sin conocimiento de la realidad. Después, esto no estuvo en el informe, pero sí es conveniente mencionarlo, cuando habla de que él designa 90% agente, 90% honrada y 10% de capacidad. Yo me pregunto si una gente que no tiene capacidad, que es honesto, que acepta un cargo y que no tiene los atributos para desempeñar ese cargo. Ahí hay una deshonestidad. Un fundador del PAN, Efraín González Luna, decía, no es un zapatero honesto el que se pone a hacer zapatos sin darme un saldero. No es médico honesto el que toma en sus manos una vida, a un diagnóstico, a hacer una operación sin tener los conocimientos para esos beneficios. Entonces, es un político honesto el que hace un encargo sin la capacidad, sin el conocimiento, sin la experiencia. O sea, no está reñida. La honestidad no está reñida con la capacidad. O sea, no se tiene que hacer una cosa u otra. Lo ideal es encontrar el perfil. Y sí hay en México los que tienen ese perfil. Yo creo que tenemos un problema del discurso encajonado. A mí, sinceramente, me permitiría yo con todo respeto, sugerirle al presidente, que está incurriendo en las mismas ideas, en las mismas frases, que está repitiendo todo lo que se dice en las conferencias mañaneras, que hubo improvisación, que se salía del texto, y que en realidad estamos escuchando a una gente que sigue en campaña, no a un estadista, no a un gobernante. Y aquí es en donde también él habla al final, en su mensaje político, de que quiere una república fraterna. Es una república fraterna cuando nos estamos dividiendo, cuando nos estamos confrontando, cuando se está dando esta diáspora en la sociedad mexicana, en que unos están viendo todo mal y otros lo están viendo todo bien. Me parece que esto es lo más grave, y por eso yo sí sugeriría, y lo hago con todo respeto a nuestro paisano, que se haga un esfuerzo de sensibilidad, porque también habla de humanismo político, y el humanismo político, su primera regla es cómo tratar al prójimo con nobleza, con amabilidad, tendiendo puentes de solidaridad. En el mismo informe hubo señalamientos graves, hubo ese discurso que está enconando, y yo creo que lo más grave de todo es que están sucediendo cosas que fueron advertidas desde hace muchos meses. O sea, todo mundo dijo que la suspensión del aeropuerto de Texcoco provocaría una caída en el desarrollo económico. Ahí están las consecuencias. Todo mundo habla ahora de que no es viable el aeropuerto de Santa Lucía, y siguen insistiendo en que hay que hacerlo. Entonces, yo creo que requerimos un gobernante que sepa transmitir, sepa comunicar, sepa hablar. Yo creo que tenemos uno de los más graves problemas, la discapacidad discursiva, y lo que también se llama la disonancia cognitiva. O sea, que no sabemos comunicar, pero tampoco sabemos ver lo que está pasando en la realidad. Y yo creo que sí hay que escuchar las voces que lo están señalando. Ahí están varios expertos y peritos que están reclamando que se haya quitado el seguro popular en materia de salud, y en otras cosas en materia de educación. Entonces, si está sucediendo lo que se ha dicho y lo que se advirtió en su tiempo, quiere decir que se está persistiendo, se está perseverando en instrumentar políticas equivocadas y los resultados están a la vida. Si Estados Unidos se va a crecer este año al 2.5 y nosotros no tenemos crecimiento, pues quiere decir que hay causas internas que están provocando que no tengamos desarrollo económico. Y todo eso se dijo en su oportunidad y con todo el que se señaló, se insistió en cometer los mismos errores. Esto me parece que es grave y te digo, para mí lo más serio es que yo ayer vi escindido al pueblo de México. En 35 ciudades hubo protestas, hubo manifestaciones, reclamos, en una parte gritando cosas agresivas, y en la otra parte, pues, en un discurso, digamos, un tanto irresponsable de no ver la realidad y de seguir señalando que las cosas se están haciendo. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado, muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes al licenciado Juan José Rodríguez Prats, su comentario sobre lo sucedido del de ayer, sobre el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues sobre las protestas en varias ciudades de nuestro país.